Sintético, cantinando, pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llama pero me está preocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo dejar Esto que siento por ti no es deslegal Criminal, muy criminal Tu estero, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estero, tu lo más me mué Criminal, criminal, muy criminal Chhabiby, mi abuelo, baby, muy criminal Ghali, mi abuelo, mi abuelo Chalei, mi abuelo, mi abuelo Ghali, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Quisiera saber lo que estás haciendo V endeavorドン de turbines Quisiera saber lo que estás haciendo Para el universo Provo y conquistar el pobre Quisiera saber lo queién Punta lo que estás hacer hovah papá, amigos yлох Elementatu para el uso Quisiera de felicidad Yindu, mi abuelo, mi abuelo Bate, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Criminal, gris criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, gris criminal